¿Qué es usted con ustedes? ¿Qué es usted con ustedes? Lecló el Santo Evangelio de Sergio San Juan. ¿Qué es usted con ustedes? En el tiempo la gente le llevó a Jesús a los niños para ir a su casa, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se desnudió de mí. Dejen que los niños se saquen a mí y no se lo impidan, porque el Reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará en él. Les cuesta un buen brazo a los niños y los bendito y ponen letras manos. Palabra del Señor. Gloria a Dios en el Señor Jesús. A los que ayer ya les decía que todos estos días se nos ha venido teniendo la carta del apóstol Santiago. Y hoy continúa la carta del apóstol Santiago. ¿Alguno de ustedes seguramente le ha puesto la moción de los enfermos? Sí. ¿Sí? Esa es la lectura que se usa el día que uno hace a los unos enfermos. Si hay alguien enfermo en la comunidad, llame a los presbíteros para que ellos pongan las manos y tal, tal, tal. Pero más que la imposición de manos, yo quiero hacer el proceso en un par de cosas que hay acá. Santiago comienza diciendo, ¿sufre alguno de ustedes? Porque hoy en día hay una iglesia que se llama, ¿para de sufrir? ¿Sufre alguno de ustedes no dice, para de sufrir? ¿Qué dice Santiago? Que haga oración. ¿Qué interesante el consejo que da? Para de sufrir, ¿sabe corrido? No, no sabe corrido. Haga oración. Porque la oración es lo que nos va a fortalecer, lo que nos va a abrir camino, lo que nos va a dar luz, para encontrar la solución a nuestros problemas. ¿Cuál es la solución a nuestros problemas? El estar en paz con nosotros. A veces tenemos problemas, pero cuando oramos nos llega paz. Y cuando estamos en paz, es cuando podemos tomar las buenas decisiones. ¿No le ha dicho a usted, no tome decisiones cuando esté caliente, enfríese, enfríese, y después, decime. Después dice Santiago, hoy, extraño el amor, entonces que tome cantos, hay que cantar. La vida es dura, pero hay momentos en que hay momentos de alegría. Hay que cantar. Después nos dice, hay uno que está enfermo, llame. A los presbíteros. A los presbíteros. Para que oren por él, o con aceite, o calma al Señor. Ay, Padre, yo llamo para que un aceite, ¿será que yo pudiera hacer? Pues no, es usted presbítero, no, entonces llame a los presbíteros. Ay, Dios, que me diga este aceitico también, y tengo hasta sal. Llame a los presbíteros. O, hágase presbítero. Vamos a meter el seminario, por ahí, el camarón. Porque fíjense lo que dice aquí, la oración hecha con fe, le daré la salud al enfermo, y al Señor hará que se levante, y si tienen pecados, es que perdonen, pero es hecha por los presbíteros, que son los que tienen la capacidad, para que sea el ministerio del perdón, de los pecados. Por eso esa oración limpia al enfermo, de sus pecados, porque es la primera salud que necesitamos, la salud espiritual, que alguna vez se ve manifestada en la salud corporal. Pero primero hay que empezar a sanar el adentro, de raíz, y es algo que viene aquí, ¿no? Saira. Sanación de raíz, escuela, de liberación, integrada, la organización integral. Es decir, nosotros no somos sólo una voz, somos integrales. Y es algo que a veces no descubrimos, por eso me encantó la lectura de hoy, porque Santiago nos pone una perspectiva integral. Le está yendo mal, le está contento, está en termo, ya en altura, porque no somos sólo rezadera, 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 rezadera. Nosotros también...